¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un haul de rebajas, algo que siempre hago cada temporada, pero esta vez pensé que no iba a conseguir suficientes cosas porque realmente no compré mucho al principio. Dije como, bueno, voy a hacer un video donde diga como solo compré tres cosas estas rebajas y esta es la razón. Pero al final terminé comprando un poquito más. Nada más compré en dos tiendas, en Zara y en Pull&Bear, y fueron como las mejorcitas, esta vez en las demás no encontré nada, entonces solo serán dos tiendas. Antes de empezar, si este es el primer video al que llegas de mí, asegúrate de darle click tap, lo que quieras, al botón de suscribirse y con eso vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de Pull&Bear. Pull&Bear es una tienda que me gusta mucho, mucho, mucho. Esta temporada tuvo muy buenas cosas, muy buenos precios y una de las cosas que se me hizo más interesante es que ahora Pull&Bear tiene una colección unisex y se supone que la talla pequeña es la de mujer y la talla grande es la de hombre. Se me hace una idea muy interesante y de ahí compré un suéter que es como súper, súper, súper oversized y es aguadito y me encanta. Tiene el cuello en B bastante pronunciado, es como enorme y muy cómodo. En la campaña lo vi como con un abrigo de cuadros y se veía muy padre. Lo voy a usar mucho, mucho, mucho. Es como mi nuevo suéter favorito, es felicidad y es un abracito. Me lo quiero poner como con alguna camisa y como algún corbatín o algo así, creo que se va a ver padre, como muy K-pop. Está muy cool. Me costó 250 pesos, además es un muy buen precio para un suéter, considerando que es muy especial a un mejor. La segunda cosa que compré fue esta camisa que si la ven así diría, ¿no? Es una camisa bastante normal, pero lo que está súper padre es la espalda. En la espalda tiene a este tigre, jaguar, cosa, felino. Y dice poison dart, totally indifferent, porque, pues, pueden, ¿no? De nuevo, creo que estas cosas no tienen que tener muchísimo sentido, pero está padre. Atrás también dice New York City y dice... Don't let life's little obstacles get you down. Y tres signos de exclamación. Entonces, pues sí, que los obstáculos de la vida no nos detengan, amigos. Esta me encantó. Me gusta que es como de mezclilla, pero no. O sea, tiene como el acabado y, de hecho, creo que sí es mezclilla. El gran, gran, gran plus de esta camisa es la parte de atrás. Eso me fascina. Siento que se ve súper, súper, súper padre. Y por esta pagué 199 pesos. Fue una de estas cosas que estaba checando como los racks y era la única y no tenía el precio. Entonces, dije como... Uy, ojalá, ojalá, ojalá que estén rebaja y ya fui a la caja. Y me dijeron como... Sí, cuesta 199 y me la tenía que llevar. Compré dos playeras muy, muy baratas. Esta es la primera. Es sencilla, nada más dice Coca-Cola. Aquí no tiene nada más. Pero me gustan este tipo de playeras como de licencias que hace Pull&Bear con algunas otras cosas. Como con superhéroes o bandas de música o algo así. Esta de Coca-Cola me encantó. La vi en la página de internet y dije, tengo que tenerla. Costó 99 pesos. Siento que está muy bonita. Casi no tengo ropa roja y, pues, está padre. Y Coca-Cola es uno de esos logos que me gusta mucho. Creo que es muy bonito y se ve como retro, cool, buena onda. Sí. La última playera que compré es esta que dice Solstice in Paradise. Esto está como embordado y tiene una florecita aquí también bordada. Lo tiene también atrás. Así Solstice in Paradise. Esta costó 49 pesos y es talla extra large. A veces compro cosas en tallas más grandes porque me gusta que el fit sea más jugadito. A veces compro cosas en tallas más grandes porque las encuentro en buen precio. Este fue el caso. Un poco muy grande, pero si le arremango las mangas y si la apajo de un dadito ya se ve como oversized, cool. Y por 49 pesos no la quería dejar ir porque, pues, tiene todos estos bordados que me encantan. Y no sé, 49 pesos. Ustedes también lo hubieran comprado, ¿no? La siguiente tienda a la que fui es Zara. En Zara pasó algo chistoso porque fui a un evento. Tenía como 15 minutos que matar, entonces entré a un Zara. Vi un saco súper bonito como de cuadros y dije, ah, lo quiero, lo quiero. Costaba 600 pesos. Como iba a un evento, no lo pude comprar. En ese momento dije, bueno, voy a salir del evento y voy a como regresar a la tienda y me lo llevo. Salí súper tarde y ya había encerrado y fue como, ah, ese Zara no estaba tan cerca de mi casa. Y traté de ir a otros buscando, buscando, buscando el saco y en ningún lado lo encontré. Pero en el camino me encontré cosas padres. Al final no logré encontrar este saco y lo pueden ver, les voy a poner una fotito aquí. Era muy bonito, pero creo que logré conseguir otras cosas que también están bien. La primera es esta playera de rayas. Hace mucho, mucho que sentía que tenía que renovar mis playeras de rayas porque como que se percuden y así. Y esta es oversized y es como en un fit como más cuadrado. Y no sé, me gusta, siento que se ve padre, siento que se ve como intencionalmente más grande. Porque sí es mi talla, no crean que ahora compré también otras cosas grandes. La única fue la playera que les enseñé anteriormente. Me gusta como que es azul, como con un blanco aperlado. Y costó 99 pesos, está súper, súper bien para una playera. Y en Zara, no sé si ustedes se fijaron, pero como que esta temporada hubo muchas cosas con brillos, lentejuelas y diamantina y así. Y yo me probé casi todas porque soy como una borraca, o sea, veo algo que brilla y voy así como... Estaba como en este debate de si era cool K-pop guy o bronco. Entonces le sufría, pero creo que en esta camisa que compré sí es como cool K-pop guy y no bronco. Porque también me probé otras cosas que decía como, ah, esto va a estar súper cool. Y me lo veía y ya sentía que sonaba banda en mi cabeza. Esta es una camisa negra Slim Pet, como más entallado al cuerpo. Tiene aquí dos cositas de lentejuelas y aplicación sillas o algo así. Y ya, fuera de eso no tiene nada más, excepto un botoncito aquí en dorado que también está bonito. Y me gusta mucho de esta que los botones son invisibles. Tiene como doble capa, entonces cuando te la cierras no se ven. Se ven nada más como la tirita negra, eso está cool. Costó 199 pesos, pero quiero que ustedes me digan en los comentarios si es como chavito padre de K-pop o bronco, díganmelo, quiero saber. Y la última cosa que compré en Zara fue esta camisa que también me encanta. Tiene aquí bordado como una isla. Y atrás es otra de esas cosas que tienen cositas especiales. Hice Okinawa y tiene como el pedazo de la isla que está enfrente y otro pedacito de isla y algunas letras en japonés. Esta me gusta porque es como muy aguadita y fresca. Siento que es una camisa que va a estar padre usar ahora que empieza a hacer más calor. Está mucho, mucho el color, creo que es un buen color para mí. Creo que queda bien con mi piel. Y los demás tonos también están padres, ¿no? Como en doradito y otros azules. Todavía no sé si me la voy a poner como ligeramente desabotonada o si la voy a abrir total y me voy a poner alguna playerita abajo. No lo sé, pero creo que está muy padre. Esta también costó 199 pesos, entonces como pueden ver realmente no compré nada muy caro esta vez. Esta vez no fue una haul tan grande como en otras rebajas. Pero les juro que fui a H&M y no encontré nada. Fui a cuidado con el perro y no encontré nada. Traté como de buscar en línea también cosas y no encontraba nada. Y no sé si es porque como estuve mucho tiempo en Estados Unidos regresé ya en un mal momento para las rebajas y ya no alcancé como las cosas padres en otras tiendas. Pero aún así estoy bastante satisfecho con las cosas que compré esta vez aunque haya sido menos que lo que usualmente compro. Y bueno, con eso vamos a terminar el video. Si les gustó denme manita arriba, significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Cuéntenme si ustedes fueron a las rebajas, si encontraron cosas padres, si hay alguna tienda que debería checar, que así me digan como Henry no fuiste aquí y está súper bien, deberías ir. Soy todo oídos. Síganme en redes sociales, estoy en todos lados. Estoy posteando ya fotos con estas prendas para que vean cómo se ven en foto. Eso es importante. Y yo los veré la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Bye. Bye.